Declaración profética para el año 2024 Año de asombro y de gobierno de Dios Una declaración profética es una proclamación de verdades que creemos, establecemos y sellamos por medio de la fe y la palabra hablada. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 Repita conmigo Declaro que caminaré con discernimiento, ojos abiertos y visión nocturna. No perderé la misión ni el propósito por el cual estoy y vivo en esta tierra. Nada de lo que Dios me ha dado se perderá. Declaro que solicito una orden de restricción para el enemigo a fin de poder cumplir el propósito de Dios para el año 2024. El enemigo no podrá romper el cerco de protección de Dios sobre mi vida, familia y ministerio. Declaro que Dios cumplirá cada propósito escrito en el libro de mi destino profético y que no partiré de esta tierra sin ver cumplida cada palabra que Dios habló de mí. Por tanto, seré guardado de muerte prematura, de trampas y peligros por el poder de su nombre. Declaro que el bien y la misericordia de Dios persigue mi vida y la de mi familia. Declaro que Dios abrirá puertas financieras que han estado cerradas y me dará acceso a personas, a lugares y a cosas a través de su gracia y su favor. Me asombraré con lo que Dios hará. Declaro que escaparé del lazo del cazador. Mi pie no quedará preso en el lugar equivocado ni en el momento equivocado. Declaro que Dios me librará de asaltos, accidentes y secuestros. Declaro que mis hijos caminarán en el temor de Dios y que venceré la batalla ancestral de la maldición y el fracaso. Mis hijos no heredarán ruina, ni ataduras, ni adicciones familiares. Declaro que el divorcio y la ruina matrimonial no será parte de mi vocabulario, ni tampoco de mi historia de vida. Declaro que Dios me desata de toda limitación y restricción impuesta por cualquier espíritu familiar asignado por el maligno para repetir historias familiares de pérdidas y de dolor. Declaro que soy hijo de Dios, amado por él y heredero de cada promesa que su palabra me revela. Por tanto, 2024 será un año de asombro y de gobierno de Dios. Entro por sus puertas con gozo, alabanza y gratitud. Amén.